Un sueño, una utopía, una ilusión, una necesidad, un elefante blanco, ¿qué es a estas alturas de la vida el manoseado proyecto gasoducto sur peruano? En pocas palabras hay que hacer una revisión, una reingeniería del proyecto. Es una oportunidad brillante de afinarlo, de hacerlo eficiente y de acuerdo a las necesidades reales del sur peruano. Tenemos que tener prudencia en no sobreendeudar a los ciudadanos, al Perú, a todos los peruanos. Empezamos por el principio. El proyecto del gasoducto nace para poder evacuar el gas natural de Camisea y alrededores en la selva del Cusco. Actualmente la evacuación de este recurso gasífero se hace de la siguiente forma. Hoy día se hace del OT88 hacia Lima, Callao, ¿no es cierto?, a través de una tubería que va hasta Lurín en este momento. Y hay una tubería que también lleva los líquidos de gas natural, entre ellos el GLP, ¿no es cierto?, lleva hasta Pisco, donde se separan con otros hidrocarburos. El gas licuado de petróleo o GLP sale por Pisco y el gas natural vehicular o GNV por Lurín. Ambos combustibles provienen de Camisea. Cuando el proyecto Cuntur fracasó durante el gobierno de Ollantumala, se hizo la primera licitación el año 2013, con la siguiente ruta a partir de la planta separadora de Malvinas, en Cusco. Los detalles del proyecto corresponden a lo que se observa, ¿no? En este caso, esta ruta, como vemos desde Camisea, ¿no es cierto?, desde Malvinas exactamente la ruta para llegar hasta, en este caso, Hilo, que estaría por acá. Entonces, ¿qué pasa? En esta zona, o sea, tanto en Mollendo como en Hilo, hay dos centrales que se denomina el nodo energético, dos centrales termoeléctricas. Tanto en Mollendo como en Hilo, hay dos centrales termoeléctricas, el llamado nodo energético, que están diseñadas para consumir o diésel o gas natural y generar electricidad, el 50% de la electricidad peruana. Combustibles mucho más caros que el gas natural. Esto le otorga sentido al proyecto. Todo lo que existe en la zona, estas tres centrales, estas dos, y hay otra que se llama Reserva Fría, esas tres centrales termoeléctricas, hoy ya construidas, están sobre el terreno, ¿no es cierto?, estarían consumiendo alrededor de, ojo, 380 a 390 millones de pies cúbicos, o sea, casi 400 millones de pies cúbicos de gas estarían consumiendo. ¿Solo ahí? Solo por esas centrales. La industria rentabilidad era de 500. Claro, entonces, para que sea rentable este proyecto, se había calculado que tiene que haber un transporte de 500 millones de pies cúbicos, entonces ya tendríamos 400, ¿no? Esto sin considerar las mineras y las industrias ureñas y la petroquímica, lo que sobrepasaría la demanda potencial. Sobrepasa de lejos lo que serían los 500 millones mínimos. En este momento está, como sabemos, todo paralizado por el escándalo Lavallato, desde enero del 2017, cuando se canceló el proyecto. Proinversión ha determinado que la nueva licitación sería la misma ruta primigenia que, repetimos, comienza en la planta separadora Malvinas en Cusco. Pero, ¿qué separa esta planta? Se han dado hasta la fecha tres versiones, los avances, y ahora viene la última, la cuarta versión, que debe darse a final, en marzo, este próximo mes. Entonces, con eso, lo que ha ofrecido el gobierno es que, digamos, inmediatamente se estaría lanzando, lógicamente, después de la evaluación correspondiente, se estaría lanzando este año ya la licitación, ¿no? Entonces, se ha adelantado que sería un proyecto cofinanciado o de asociación público-privada. ¿Y se licitaría en el transcurso de este año? Del año 2020, ¿no? Entonces, se había dicho antes que podía ser el día del año 2021, pero lo más reciente, que oficialmente ya el Ministerio de Energías y Minas, ha señalado que sería en el transcurso del año 2020. Ese es el trazo original que, todo indica, va a ser el mismo que se va a convocar a licitación. 1.100 kilómetros de tuberías que atraviesan las regiones de Cusco, Purímac, Arequipi y Moquegua, sin contar los ductos secundarios. Precisamente en Hilo, que es donde saldría el gasoducto surperuano y también el boliviano, firmaron un acuerdo binacional energético, entre otros temas, ¿no? Lo irónico es que, por ahora, ni una sola molécula de gas de camisera llega al Cusco, en donde ya hace el recurso. Utilicemos o no utilicemos el nodo energético de la reserva fría, estamos pagando, ¿no es cierto?, ¿cuánto? 91 millones por el nodo energético, 48 millones por la reserva fría de Hila, porque es una central térmica y, en el caso del nodo energético, son dos centrales. O sea, por esas tres centrales, ¿no es cierto?, térmicas, estamos pagando la friolera suma de 9, son 139 millones de dólares. Pero, ¿qué pasa una vez que llega a Hilo? Pues llega a las centrales térmicas y también a los hogares, vehículos e industrias. Hoy, la electricidad en el Perú es generada entre un 45 y 50% por el gas natural. De aquí surge el argumento de seguridad energética que cubriría el gasoducto. O casi la mitad, ¿no es cierto?, de la electricidad generada en el Perú depende del gas natural. Entonces, ¿qué sucede? En un percance, que ojalá no ocurra, obviamente, que el gasoducto que hoy día va hasta Lima Callao, ¿no es cierto?, hasta Lurín exactamente, y bueno, después se distribuye a Lima Callao. Se maló, se maló, se maló o alguna cosa, o un terremoto, ¿no es cierto?, en la selva, entonces una falla geológica que rompa. Entonces, reconstruir eso puede demorar mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa?, dos, tres meses, no sé, o un mes. ¿Y qué pasa ahora, de esos dos, tres meses?, ¿cómo queda la población? ¿Qué pasa?, tendríamos que utilizar, habría racionamiento eléctrico, tendríamos que utilizar, ojo, diésel en lugar de gas natural. El diésel cuesta cuatro a cinco veces más caro que el gas natural. En consecuencia, esto resulta urgente construirlo precisamente por seguridad energética. Para ello se necesitan los ductos, unos de 32 pulgadas de diámetro para el gas y otros de 24 pulgadas para líquidos de gas natural. Un 60% de la tubería está ya sobre el terreno. Pero, ¿hasta dónde se ha avanzado el proyecto frustrado? Hay un avance del 36%. En la construcción y en el montaje de lo que corresponde, hemos visto cómo ya las tuberías están con el flofiado y todo ese acolgecemento, eso tiene un avance del 8%, más del 8%. Y la tubería sobre el terreno el 60%, la parte ingenieril al 100%, todo el trago, o sea, toda la ruta que hemos visto, toda, ¿no? 1.980 millones de dólares de un total proyectado de 7.328, que incluían la operación durante los 30 años de la concesión, luego de lo cual todo se revertiría al Estado. Mantener todos estos avances, mientras se define el futuro del proyecto, que ahora se llama SIDGAS, o Sistema Integrado de Transporte de Gas al Sur, le cuesta al Estado más de 200 millones de dólares anuales. La construcción del gasoducto superbano, o el SIDGAS, que hoy día se le nombran, implicaría pagar. Hoy estamos pagando anualmente. Utilicemos o no utilicemos el nodo energético y la reserva fría, estamos pagando, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 91 millones por el nodo energético, 48 millones por la reserva fría de ILA, porque es una central térmica y en el caso del nodo energético son dos centrales. O sea, por esas tres centrales, ¿no es cierto?, térmicas, estamos pagando la friolera suma de 9, son 139 millones de dólares. Si el tema penal ha manchado este concurso, definitivamente se le tiene que poner a disposición del juez que vea el caso, por medio del fiscal, para que se haga una administración judicial de estos activos. El Ejecutivo de Vizcarra ha ofrecido licitar nuevamente el proyecto este año, pero se está esperando el informe definitivo de la consultora británica Maud MacDonald, que estaría listo recién en marzo. Inmediatamente se estaría lanzando, lógicamente después de la evaluación correspondiente, se estaría lanzando este año ya la licitación, ¿no? Entonces, se ha adelantado que sería un proyecto cofinanciado o de asociación público-privada. ¿Y se licitaría en el transcurso de este año? Del año 2020, ¿no? Entonces, se había dicho antes que podía ser el día del año 2021, pero lo más reciente, que oficialmente ya el Ministerio de Energías ha señalado, que sería en el transcurso del año 2020. Las alternativas que identificó esta consultora, y que un poco ya se conocían, era hacer el gasoducto costeño, que es continuar el gasoducto de Ica, que está subutilizado en este momento, que es un gasoducto de 20 pulgadas, y que perfectamente podría atender las necesidades de las centrales térmicas de Hilo y Moyendo. Además de los problemas con el consorcio pasado, encabezado por Odebrecht, hay otra suerte de amenaza que se cierne sobre el gasoducto del sur. La posibilidad de que, en virtud de los acuerdos binacionales firmados entre Vizcarra y Morales en junio pasado, el gas boliviano, que saldría también por Hilo, sea más atractivo ante el retraso. Son dos centrales térmicas, ni a la Reserva Fría, que es una tercera central térmica en Hilo, entonces, ¿qué pasa? Eso implicaría que tendríamos que utilizar precisamente el diésel en lugar del gas natural. Sería Yacimientos Petrolíferos Fiscal y Bolivianos la que tomaría la aposta. ¿Por qué? Hasta estas empresas ya han firmado un precontrato. ¿Con los bolivianos? Con los bolivianos. Ese es un tema. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, lógicamente, si están en el Perú estas empresas, ellos preferirían hacerlo con el Estado peruano. Pero tienen que asegurarse. Pero si no hay, en este caso, si en este caso no hay gas, entonces ellos tienen que ver otras alternativas. Y ya la buscaron en Bolivia y ya firmaron un preacuerdo en junio del año pasado, firmaron en Tarija el convenio. Porque el proyecto boliviano está mucho más agresivo. Claro, porque vamos a ver en un mapa precisamente cómo ya está en Cochabamba el gran gasoducto boliviano. Entonces, de Cochabamba hacia ahí lo vamos a ver que la distancia es mucho menor, lógicamente. El incremento hasta en un 120% de las tarifas eléctricas sería otra de las consecuencias del retraso. En este momento, como vemos, la electricidad está por debajo de los 40 dólares, ¿no es cierto? El megawatt hora. Pero si es que no construyésemos el gasoducto, tendríamos que utilizar diésel. Si utilizamos diésel, obviamente, la electricidad se dispararía. Entonces, el año 2023, 2024. Las cartas están sobre la mesa. El gobierno de Vizcarra tiene una oportunidad de oro de hacer las cosas bien. En marzo comienza la hora de la verdad para el gasoducto surperuano.